Dime, voy a hacer la pregunta para que participen, ¿va? Me encantaría. Ignacio López Tarso, ¿no? Todo un señorón, ¿no? Dime una de las novelas que tú hayas visto que participe Ignacio López Tarso y es la manera de estar presente en este evento el 6 de diciembre a las 19 horas en el Teatro Galerías. Ignacio López Tarso, una de sus novelas, o cómo lo recuerdas, porque además, bueno, también has estado en otras obras de teatro, este, en fin. Bueno, ¿cómo conoces a Ignacio López Tarso? A mí se me hace encantador porque he estado en telenovelas hasta de chiquillos, de niños, ya sabes, hasta de historia y de suspenso y películas, ¿no? O sea, qué maravilla tenerlo por acá en Guadalajara. Esto será el 6 de diciembre a las 19 horas en Teatro Galerías. ¿Quieres estar presente? Ahí está, 3122-1190-3647-1883. Y te dejo el WhatsApp, 3310-19-0712. Esa es la manera de participar. Algo en lo que haya estado ya Ignacio López Tarso, que diga, ¿sabes qué? Yo lo recuerdo por esto. Ahí vas a estar presente. Ahí estamos. Bien, hoy vamos a hablar de Madrid. ¡Olé! España. Y qué mejor que con Edgar Cepeda, quien nos va a comentar realmente estas novedades y estas características que distinguen a esta gran ciudad a nivel mundial incluso. Y que ahora es nuestra invitada en la FIL. Para la FIL, ¿no? Aquí en Guadalajara estaremos llenos de Madrid y de sabor español estos próximos días. Tapas, ¿no? Chupitos, flamenco. Tortilla española. Paella. Qué ricura. Muy bien. Bueno, les voy a platicar un recorrido muy recomendable para hacer en Madrid. Este, un viaje que pueden hacer, un recorrido en tres días. La verdad es que Madrid es una ciudad que lo turístico se puede disfrutar rápido, sí con tiempo, sí dedicarle calma, pero es una ciudad muy bonita, llena de historia, una ciudad muy cálida. Reciben muy bien a la gente. Por ahí antes se decía que eran un poco cerrados con los mexicanos. Mi experiencia es que son sumamente amables, sumamente atentos. A lo mejor el servicio sí es un poco frío, pero la gente en la calle siempre es muy amable y muy atenta con los turistas y con los mexicanos. Una recomendación que les voy a hacer, tomar el tour del camioncito de dos pisos. Es típico camioncito que ya hay en muchas ciudades. El recorrido de Madrid está muy bueno, muy recomendable. Lo pueden tomar en la mañana. Compran el boletito y los van a llevar por todo Madrid y ya ustedes se van bajando en el punto turístico que más se les antoje. Una recomendación es que empiecen su recorrido en el Museo del Prado. El Museo del Prado es el más famoso de Madrid, además de que es un edificio precioso. Tiene unas exhibiciones y unas galerías de verdad fuera de serie, pero mi recomendación es que la tomen con un guía. Porque si nosotros nos metemos al museo y no somos grandes conocedores de arte, no vamos a disfrutar ese museo con lo que en realidad tiene. Por ejemplo, hay un cuadro muy famoso que es su pieza central, que es Las Meninas de Velázquez. Es un cuadro hermosísimo. Yo tuve la oportunidad de visitarlo con un guía de ahí mismo del museo. Y te dan unas explicaciones, pero tan ricas del cuadro. Yo creo que nos entretuvimos 30 minutos viendo ese cuadro y escuchando toda la historia del cuadro y la historia del pintor y qué hay detrás y todos los significados y simbolismos que esconde ese cuadro. Bueno, de verdad es una joya. Está el famosísimo Cristo también, que es una pintura muy famosa con un fondo negro. En fin, hay muchas obras muy bonitas en ese Museo del Prado que vale la pena visiten. Pero visítenlo temprano porque luego hay mucha gente. Entonces traten de que sea la primer parte de su recorrido. Y de verdad, tómelo con un guía, porque si no, no lo van a apreciar como se merece. Y no sabes lo rico que es, tantas historias que hay en ese museo. De ahí, regresen a su camioncito de dos pisos y vayan a la Plaza Mayor. La Plaza Mayor es una de las típicas escenas madrileñas. Está ubicada en el centro de Madrid. Está solo unos pasitos de la Puerta del Sol y es un punto típico para tomarse la foto del recuerdo, para ver muchos artistas callejeros. Ahí hay muchas charcuterías para comprar un buen jamón serrano, tomarse una buena sangría, tomarse unos, lo que ellos le llaman chupitos, que son como unos shots, unas tapas. Hay restaurantes muy tradicionales, por ahí pueden comer un lechón, el típico lechón. Ahí se hace de la forma más tradicional. Es un restaurante muy famoso que seguramente cuando entren y les preguntan de dónde son, les contarán la historia de muchísimos mexicanos que han estado ahí. Hay un muro lleno de celebridades que han estado y pues de mexicanos encontrarán fotos de Luis Miguel, de Thalía, de los expresidentes mexicanos, en fin, de muchísimas personalidades que han estado comiendo en esa zona, en esos restaurantes. Por la noche o la tardecita, vale la pena visiten la Puerta del Sol. La Puerta del Sol es como una plazuela que, híjole, a lo mejor sería como comparar el centro de Guadalajara y es el lugar típico donde los madrileños van a pasar el fin de año. Y es un lugar lleno de fiestas, es un lugar lleno de barecitos, es un lugar lleno de tabernas, como le llaman ellos, es un lugar lleno de tiendecitas para que se metan y recuerden y compren souvenirs, recuerditos. Hay muchos bares, hay muchas terracitas, estas terrazas típicas europeas que te sientas en la placita y estás en la calle y ahí ves pasar a la gente, muchos artistas callejeros. En fin, estar en la zona de la Puerta del Sol les va a llevar muchas horas, disfrútenlo con calma, visítenlo, hay varias galerías de arte por ahí, también las van a disfrutar y vale la pena que le dediquen tiempo. Al día siguiente, les recomiendo mucho visitar el Parque del Retiro. El Parque del Retiro es un parque muy, muy grande, donde antes la familia real española iba a pasar su tiempo libre. Y dentro hay lo que se llama el Palacio de Cristal, que es como un invernadero hermosísimo, de verdad, es un edificio de puro vidrio, totalmente vidrio y acero. Este, un estilo arquitectónico muy icónico del lugar y vale la pena que lo disfruten. Pueden tomar un paseo en un botecito, pueden tomar un picnic ahí. A lo mejor vale la pena que lonchen ahí en el Parque del Retiro, este, con toda la calma y lo disfruten. Y saliendo de ahí se pueden ir a la Puerta de Alcalá. Incluso está caminando. La Puerta de Alcalá está destino, que yo creo que todos conocimos por esa famosísima canción. De Ana Belén y Víctor Manuel. Así es, que últimamente hizo un cover muy bueno también Alex Sintek en su disco de tributo a España. Muy bueno el cover de Alex Sintek. Y es también otra postal icónica de Madrid. Entonces, se pueden ir caminando la Puerta de Alcalá. Es un edificio muy bonito. Y sigan su recorrido por ahí hasta caminando. Hay muchas tienditas, muchas galerías. Y este camioncito que tomaban, se pueden ir a visitar el estadio del Real Madrid, que también está del otro extremo de la ciudad, pero el camión, la ruta los lleva hasta ahí. Aprovechen. Parada segura, quien le gusta el fútbol. Sí, definitivamente. Y hasta si no te gusta, yo creo que es un edificio que vale la pena conocer por tanta historia que tiene. Y seguro cuando visiten Madrid, alguien les encargará algo del estadio del Real Madrid. Claro. ¿No? Siempre una playera, un souvenir, un algo, ¿no? Pero segurísimo alguien se los encargará y vale la pena lo hagan. De regreso del estadio, les recomiendo mucho cerrar ese día caminando por la Gran Vía. La Gran Vía es una de las principales avenidas de Madrid. Está llena de restaurantes, llena de boutiques, boutiques de todos los precios y estilos, desde las más exclusivas hasta las cadenas internacionales, hasta boutiques de diseñadores españoles muy particulares, unas tiendas padrísimas, unas galerías muy padres. Entonces, váyanse con tiempo. Algo que a mí me gusta mucho hacer es visitar varios barecitos y ahí puedes aprovechar y ahí te venden tablitas de tapas. Y lo más acostumbrado, que ya también aquí en Guadalajara se está usando, es que te dan tapas secretas y te dan las que ellos quieren según la fruta que encontraron ese día fresca en el mercado. Entonces, te dan una variedad de tapas muy ricas y vienen tres tapas regularmente en las tablas. Entonces, te puedes tomar tres, luego vas a otro lugarcito, te tomas un par, compartes un vinito y vayan recorriendo diferentes atmósferas porque son varios barrios los que están pegados a la Gran Vía. Entonces, cada barrio tiene su peculiaridad, unos para mercados más jóvenes, otros más artísticos, otros más para estudiantes, otros más como para oficinas, otros más para parejas. Hay varios barrios y ustedes caminando sobre la Gran Vía los van a ir identificando. Métanse entre las callecitas también. Muchas veces sobre la Gran Vía es más caro y una cuadra dentro de la Gran Vía se pueden ahorrar algunos euros en su comida y es donde en realidad están los madrileños. Los madrileños no se van tanto a la avenida turística, sino un par de callecitas adentro. Ya lo saben. Ya lo saben. Oye, es lo que le llamamos vámonos de marcha. Así es. Empezó este movimiento que fue como en los setentas, ¿no? Y en los ochenta se agarró mucha fuerza y ya se quedó y ya la gente dice vámonos de marcha. Irse de marcha es hacer esto en la zona de la Gran Vía, irse de barecito en barecito, se quedaban de ver con unos amigos, luego se iban a otro, luego se iban a otro y por ahí pueden estar pasando la noche. Les recomiendo mucho el restaurante Botín. Es uno de los restaurantes más antiguos del mundo. Ellos dicen ser el primer restaurante del mundo. Está lleno de platillos típicos españoles y es de verdad una delicia. Solo les recomiendo hacer la reservación con mucha antelación. La pueden hacer desde su página web. Oye, qué interesante lo que estás platicando porque podemos disfrutar de una gran ciudad donde es visitada por personas de distintas partes del mundo, pero realmente sentir lo que es vivir España. Vivir lo que siente el madrileño, ¿no? Y cómo quieren a los mexicanos. Qué bien que lo dijiste porque si tú dices vengo de Guadalajara, Jalisco, vengo de cualquier estado de la república, te quieren. Sí, definitivamente. Y siempre nos harán referencia a la música. Me tocó estar en algún restaurante y luego llegaba el mesero y me decía, mira, les puse mariachi. Y te ponían de música de fondo mariachi, ¿no? El tequila, evidentemente todos ahorita aman el tequila y en España tienen mucho apego al tequila. Siempre les preguntarán, ¿cuál es el tequila más rico? ¿No? Yo no sé por qué, pero tienen esa pregunta siempre a los españoles para hacernos. ¿Cuál es el tequila más rico? Porque ven tantas marcas que no saben cuál comprar, ¿no? Y siempre van a estarnos pidiendo qué tequila recomienda. Vamos a un pequeño corte comercial, por favor, Edgar, quédate con nosotros. Hoy estamos en vivo, estamos en Radio Mujer contigo transmitiendo. Entra a radiomujer.com.mx y conoce a Edgar Cepeda. Tenemos aquí cámaras en cabina. Facebook de Radio Mujer es Radio Mujer Guadalajara. Y bueno, ¿tu Twitter o tus redes? En Instagram pueden encontrarme como Edgar Cepeda Reyes y en Facebook como Latinos de Viaje. Perfecto, ahí estamos. Y conmigo sígueme en MónicaRMZ Medios. Regresamos contigo. Este es el mundo Radio Mujer que gira los 365 días del año en el 1040 AM. Radio Mujer, XC BBB, 10.000 watts de potencia. Una emisora de Grupo Promomedios Radio, ubicada en la avenida Mariano Otero 3405. Fraccionamiento Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Mujer, gracias por entrar a radiomujer.com.mx y elegir vernos en video desde tu celular, tu computadora, donde quiera que estés. ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Vas circulando por la ciudad? ¿Ya estás en tu trabajo, en tus áreas laborales? ¿Qué bien somos tu compañía? Gracias, qué lindos. Oigan, hay mucha participación. Más adelante la voy a comentar con respecto a... ¿Y cómo conoces a Ignacio López Tarso? ¿No? De alguna manera. ¿Qué señorón? Hizo una novela de terror, ¿verdad? ¿Qué no hizo? Sí. ¿Qué no hizo? Hasta comedia, seriedad, de todo hizo. Todas las facetas de un actor las tiene él, definitivamente, ¿no? Y este, un gran, 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 gran actor. Bien, y bueno, pues va a estar en el Teatro Galerías con esta puesta en escena que es El Padre. Va a ser el 6 de diciembre, el día 10, a las 19 horas, perdón, y tú puedes estar solamente... Recuérdanos, algo que conozcas de Ignacio López Tarso, y lo platicamos aquí en Radio Mujer, en Mundo Mujer. Bien, vamos a... Hay más detalles. Madrid no se acaba. Definitivamente es un lugar para explorar e indagar y saborear, como bien dices también, ¿no? Este, el recorrido del tercer día yo les recomiendo mucho iniciarlo en el Palacio Real, un edificio hermosísimo. Los recorridos son guiados. También se puede comprar previamente por internet del boleto. Este, tomen un guía o si no hay un recorrido que puedes hacer con unos audífonos, compras un, como un, un Walkman digital y te ponen los audífonos y vas recorriendo. Van a visitar los cuartos, van a conocer las galerías del Palacio Real, van a ver una colección de joyería, de platería. Entonces, ven cómo es toda la vida real de la familia real española. Muy interesante toda la solemnidad, todo el protocolo. De verdad, un palacio muy bonito, como se ve en las películas de los castillos. Este es un castillo real, que aunque ya solo se usa para protocolos y eventos de gobierno, de todas formas es un edificio hermosísimo y pegado ahí al edificio está la catedral. También es un edificio con una arquitectura hermosísima. Vale la pena que lo visiten. Y les recomiendo alguna de las tardes que terminen, que podría ser el tercer día, visiten el Templo de Debot. El Templo de Debot es un templo egipcio que desmontaron desde Egipto, se lo trajeron a Madrid, lo montaron y está sobre un espejo de agua, un laguito muy chiquito, muy bonito, en un parque. Es un lugar hermosísimo. De verdad, parece postal por donde ustedes se paren en este edificio. Salen unas fotos muy bonitas. Van a apasionarse muchísimo viendo los jeroglíficos que tienen ahí. Tienen un pequeño museo que también vale la pena visiten. Hay varios museos en Madrid. Está el Museo también de la Reina Sofía, donde está varias pinturas muy famosas de Picasso. Madrid está lleno de obras de Picasso, de Dalí, de Gaudí, gráficas, de Velázquez, en fin, de varios pintores. Vale la pena que lo visiten. Cerca de Madrid también hay lugares muy bonitos que pueden ir y venir el mismo día. Está, por ejemplo, Toledo. Toledo es un recorrido que pueden hacer en unas cuantas horas. Está pegadito a Madrid. Pueden tomar un tren desde Madrid, llegar a Toledo y visitar esta ciudad medieval tan bonita. Es una ciudad amurallada. Es una ciudad también con mucha historia, con mucha tradición, donde están unas clásicas espadas, armaduras. Es un lugar que vale mucho la pena y está pegadito a Madrid. Van a disfrutar también mucho la visita ahí en Toledo y comer comida típica. ¿Qué les recomiendo comer en Madrid? La paella, definitivamente. Les recomiendo muchísimo el lechón. ¿Qué cosa más rica es el lechón que pueden comer en Madrid? De verdad, una cosa deliciosa. Pedir tapas. Las tapas, hay una variedad tremenda de tapas, de quesos, de frutos, de carnes frías. Comer un jamón serrano, de cerdo bellotero, el que ellos le llaman el jabugo. Vale muchísimo la pena. Una sangría también tradicional, española. Bueno, en fin, disfrutarlo. Me haces recordar tantas cosas. Las tapas allá son como los tacos aquí. Sí. En cualquier lugar llegas y hay tapas. En cada colonia encontrarán también. Y si pueden ir a un show de flamenco, también en Madrid hay muchos lugares de show de flamenco que es con reservación, pero pueden reservar desde la mañana y ya incluye cena y show. Vale también mucho la pena que vivan ese sabor español tan auténtico. Buena música, además. Sí, caray, muchísimas opciones musicales. Qué interesante, de verdad, lo que estás platicando. ¿Cuál sería la mejor temporada para visitar? Híjole, yo creo que Madrid es una ciudad que no tiene tantas temporalidades como, o sea, impedimentos como el clima, ¿no? Sí hace frío a lo mejor entre noviembre y marzo, pero un frío que con un abriguito, un buen suéter y bufanda lo puedes disfrutar bien la ciudad. Este, el calor en el verano es un calor a lo mejor como el que ya estamos acostumbrados en Guadalajara. Entonces, yo les recomendaría que cuando tengan tiempo, dénse la oportunidad de ir, chequen los vuelos, hay muchas oportunidades de vuelos. Está la aerolínea típica española que constantemente saca promociones y ya pueden volar desde la Ciudad de México. Es un vuelo directo de la Ciudad de México, un vuelo muy cómodo. Llegan al aeropuerto Barajas de Madrid, un aeropuerto precioso, este, también, y a disfrutar la ciudad. Claro, a disfrutarla. Oye, dice Miriam Navarro, saludos a Edgar, me da muchas ganas de viajar con todo lo que platica. Claro. Saludos. Es que yo creo que tu mejor gasto de inversión, si lo decimos así, es las experiencias que puedas tener viajando más que las cosas, creo yo, ¿no? Sí, 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 vale muchísimo la pena. Sí, sí, y uno dice, es que igual no tengo dinero. Hay veces que encontramos paquetes muy económicos y los compramos con tiempo, ¿no, Edgar? Sí, las páginas de vuelos constantemente sacan promociones, anímense a estarse metiendo y cuando vean un vuelo barato, pues a pedirlo y aprovechen. Dices, de aquí a seis meses, a ver cómo le hago, después pido el permiso. Exacto, y luego nos estamos gastando el dinero en otras cosas que duran menos, ¿no? Que la experiencia de un viaje que toda la vida nos acordaremos. Así es, ¿no? Y en cosas que luego llegan nos roban y se lo llevo el raterito, ¿verdad? Así que mejor me lo gasto yo y me lo unto y me lo como y me lo viajo. Así es. Dices, a la redonda de Madrid puedes visitar lugares como Toledo y otros más, ¿no? Sí. Pero en realidad lo que es España te brinda lugares impresionantes. Su gente que bien dices es muy cálida. ¿Qué rápido hablan? Sí, sí, sí. Llegar y de verdad platicar con un español es como, yo pensé que hablaba rápido. Y llegas y dices, ¿no? Y luego dices, ay, un David Sumer, ¿no? Qué lindo, ¿no? Aquel hombre de hombres que en mi referencia de aquella época también. Y llegas y dices, aquí hay como 20 mil David Sumer, todos se parecen, ¿no? Y luego depende el acento de la región. Por ejemplo, la gente de Valencia, tengo algunos amigos de Valencia, a veces me cuesta trabajo entenderles porque, ¿qué dijiste? Y meten ahí palabras muy locales, tienen un idioma propio y a veces las meten con el español y como que también ahí le batallamos en la entendida, pero es divertido. ¿No? También los catalanes, bueno, ahorita tan de moda con su propuesta de independencia catalana. Así es. Pues hay que estar, hay que viajar, hay que disfrutar. ¿Tú con qué te quedas de este viaje que hiciste especialmente en España? ¿Qué lugares recorriste? Híjole, recorrí lo que les comenté, pero lo que más me gustó fue de verdad el Museo del Prado y conocer la historia del cuadro de las Meninas. Yo sinceramente no soy tan metido al arte, sí me gusta, sí trato de visitar algún museo cuando vaya a estas ciudades, pero ese cuadro me enamoró. Me gustó tanto un cuadro que se me hizo nada ordinario, totalmente extraordinario, muy rico en historia, muy rico en íconos, en un estilo muy particular, con una belleza fascinante. De verdad fue un cuadro que me enamoró, iba con un grupo de amigos que tampoco no son tan de arte, íbamos nosotros más bien de fiesta a los antros, a las tiendas. Y ese cuadro nos robó a todos, te digo que duramos como 30 minutos disfrutando el cuadro y con la explicación. Y de verdad se los digo, yo no soy de sentarme con el libro de arte y todo eso, la verdad es que no, yo iba a la pachanga y nos cautivó muchísimo ese cuadro. Entonces el Museo del Prado superó por muchísimo mis expectativas de lo que yo tenía de Madrid, se lo recomiendo mucho. Qué lindo, te pregunta Soledad, ¿qué recomiendas Edgar para ahorrar e irse de viaje? ¿Cómo le estás haciendo? Pues definitivamente ser muy estrictos con el ahorro. Yo por ejemplo ya estoy armando mis planes de viaje para el próximo año y de repente mis amigos me dicen, qué bárbaro, si faltan tantos meses y no sé qué, bueno, pues es que yo no soy rico y tengo que ir juntando, ¿no? Hasta mi esposa me dice, oye, pero falta mucho, yo necesito ir juntando con tiempo y cada mes voy destinando una parte de ahorro para viajar. A mí me encanta, de verdad, es mi oxígeno el estar viajando y cuestan los viajes. Entonces hay que hacernos disciplinados y guardar. Lo recomendable sería una cuenta en la que no tengan acceso para separar muy bien sus cuentas de ahorro y sus cuentas de gasto o de flujo de dinero. Pero, sepárenlo y destinen siempre un presupuesto. Vayan viendo desde ahorita cuánto dinero se gastará en el próximo año en viajes y ser estricto en eso. Entonces, si este fin de semana me sale una fiesta, pues nada más voy a gastar el 60% de lo que pensaba porque el otro 40% lo voy a destinar a mis vacaciones del próximo año, ¿no? Revisen con tiempo a dónde van a viajar. Creo que casi todas las veces o semanas que comparto con ustedes les digo, planeen las vacaciones con tiempo. Las vacaciones planeadas con tiempo son muchísimo más baratas que las vacaciones de último minuto. Que aquellas que pagas de último minuto y después te llega el pago en los siguientes meses ya que te fuiste, ¿no? Exacto. Entonces, mejor pagar previo, ir pagando previo. Muchas agencias de viaje tienen esa opción. Yo, por ejemplo, donde la compañía que me arma los viajes, yo les voy pagando periódicamente, llega ya mi fecha del viaje y yo ya termine de pagar. Entonces, ya lo que gasto en el viaje lo puedo ir pagando posterior al viaje y no te endeudas como muchas veces creemos, ¿no? Pero vayan ahorrando. De verdad, vale la pena que ahorren para el próximo año. Ya estamos cerrando el año. Faltan 33 días para terminar el año. Vamos viendo el próximo año a dónde quieren viajar, qué quieren conocer. Claro. Y si no se puede en alguna otra parte, es decir, otro continente, pues tenemos un México maravilloso también. Muchísimo. Aquí hemos platicado de destinos muy padres, la Huasteca, San Luis Potosí, que hablamos hace poquito, Tequila, aquí a 45 Minutos Hermoso, la Costa de Careyes, que platicamos una de las primeras veces que vine. De verdad, un paraíso tremendo, Puntamita, Oaxaca, Chiapas, bueno, en fin, muchísimos lugares. Edgar, Rocío Peña dice, qué bonita reseña acabas de hacer, Edgar, de Madrid. Muchas gracias, Rocío. Saludos. Y cómo lo disfrutamos, de verdad, yo te agradezco, como siempre, tu actitud tan positiva, tu profesionalismo en todos los viajes que, cómo nos compartes, que de verdad dices, ya hago mi maleta y me voy. Por favor, tu red social, porque vamos a un corte. Facebook, Latinos de Viaje, y en Instagram, Edgar Cepeda Reyes. Ahí estás. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, igualmente. Vamos a un corte, regresamos con más. Estamos en Tu Mundo, Tu Mundo Mujer. Estamos con el Chavo regresando. Transformación y trascendencia. Trascendencia. Radio Mujer, eres tú.